...en hacer realidad lo que hoy nos reúne, la inauguración del recinto ferial e inicio de la Expoferia Octubrina 2017. Durante muchos años, las fiestas octubrinas se realizaron en el centro de Apatzingán. En por lo menos dos ocasiones, se sacaron del primer cuadro de la ciudad, pero no había un proyecto real. Ahora, Apatzingán cuenta con unas instalaciones a la altura de nuestra gente y nuestro municipio. A partir de este día, en nombre de Apatzingán, rebasa territorios y se convierte entre los primeros lugares a nivel estatal en contar con un recinto ferial de esta magnitud. Nuestra feria, que tanto nos orgullece, podrá ser catalogada en otro a nivel nacional. Y en estas tierras que ahora pisamos, estoy seguro que será de grandes eventos nacionales e incluso internacionales. Y sé que los esfuerzos económicos que hemos hecho en la Administración Municipal han sido bien invertidos en este recinto que es de ustedes y para ustedes. Es este y será un día diferente, no solo por las actividades conmemorativas por el 203 aniversario del primer decreto constitucional del país, sino porque hoy Apatzingán recupera su espacio urbano y público con la inauguración del recinto ferial. Una obra de esta dimensión, además de esperada por varias administraciones municipales y por los habitantes, expresa la plena coordinación institucional entre el gobierno de Michoacán y el ayuntamiento de Apatzingán. Confío en que en los años venideros este recinto siga aprovechándose al máximo, no solo con la feria, sino con eventos que Apatzingán ha merecido desde hace años. Desde aquí, mi absoluto reconocimiento y agradecimiento al gobernador Silvano Orioles, que ha confirmado su vocación de servicio y profundo compromiso con los habitantes de esta región y de este municipio. Señor Secretario Adrián López Solís, agradecerle la presencia y por su conducto. El señor gobernador hace un año, en la cena de la opinión del 21, dijo que iba a ser un recinto ferial en Apatzingán y es palabra cumplida por parte del señor gobernador. Que sin el aval de él, esto no lo hubiésemos podido llevar. Es una participación en el 60% estatal y el 40% municipal. Es decir, que de los dos órdenes de gobierno y decirle, agradecerle que hoy es un hecho que Apatzingán no es cualquiera y ya no será una fiesta cualquiera. Estoy convencido que a raíz y desde este tiempo Apatzingán contará y ya no será una quermés grande. Y estaremos catalogados a nivel nacional, como lo merece Apatzingán, para conmemorar cada vez y recordar a Morelos y con dignidad un 22 de octubre. A lo que nosotros comprende, atendremos vigente nuestra tarea de mejorar las condiciones sociales de los apatzingenses y sólo así habremos dado sentido a la acción del gobierno al generar beneficio a los ciudadanos. Gracias a todos y a todas. Y en verdad, me da mucho gusto que nos estén acompañando a esta obra tan importante que ya hacía falta en Apatzingán para quitarnos la idea que Apatzingán es chiquito. Desde hace muchos años dejó de ser chiquito. Apatzingán es grande y además merece crecer. Y esto ayuda a que crezcamos y a que tengamos mejores eventos y mejor esparcimientos sociales que podrán ser utilizados durante todo el transcurso del año. Muchas gracias, señor secretario. Gracias por acompañarnos. Mi general, gracias por estar con nosotros y agradecerle públicamente el acompañamiento que hemos tenido por parte de los cuerpos de seguridad y por parte de los militares. Muchas gracias. Agradezco la presencia de Omar Nueva Bernardino, el Vale. Gracias por acompañarnos. Y decirle, señor secretario, que esto ha sido posible gracias al acompañamiento y al buen entendimiento que hemos tenido con el cabildo. Somos un cabildo pluripartidista donde estamos representados casi todas las expresiones ideológicas y el único fin que hemos tenido es mejorar cada vez las condiciones de Apatzingán. Y esto ha sido posible por el entendimiento y el diálogo que hemos tenido al interior de esta administración. Y a los señores funcionarios estatales, municipales, agradecerles su presencia, que Apatzingán nos une a todos. Muchas gracias.